José Félix Lapauri calificó del mito el juicio contra Álvaro Uribe. Esta fue la insólita comparación. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fede Gán, se refirió a la decisión de la Fiscalía de llevar a los tribunales al expresidente de la República, acusado de manipulación de testigos y fraude procesal. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fede Gán, José Félix Lapauri, se pronunció sobre el proceso en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al que la Fiscalía llevará a juicio acusado de los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Una determinación que sacudió el espectro político colombiano, pues es el primer ex jefe de Estado que comparecerá ante la justicia ordinaria. En su columna semanal, que se denominó Ante el mito de un nuevo Cid, en un paralelismo con el libro El cantar del nuevo Cid, en el que se relatan las gestas de Rodrigo Díaz de Vivar, El directivo gremial, que también hace parte de la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el NN, expresó los argumentos por los cuales Uribe es considerado todo un campeador que será capaz de ganar esta batalla. Ante el mito del Cid, llegué reflexionando sobre la política colombiana de las últimas décadas. Comenzando el primer gobierno de Uribe en 2002, el país estaba colapsado. Los habitantes de las ciudades secuestrados en ellas y en el campo eran los años en que los ganaderos eran asesinados por decenas, secuestrados por centenas y extorsionados por miles, indicó la Fauri. Fue por estas ejecutorías que, de acuerdo con la Fauri, el exmandatario se convirtió en un símbolo para los luchadores por la libertad, pero también en la contención antelacional de lo que denominó las guerrillas comunistas. A su juicio, el mayor anacronismo colombiano, al tiempo que nace izquierda, se devino en un mal llamado progresismo, y el que calificó como mal de males, el narcotráfico. Política vengativa De acuerdo con el presidente de Pedegán, el proceso contra el expresidente es más un acto de política vengativa que un procedimiento judicial legítimo, en el que hayan blindado plenas garantías. A su vez, calificó como un reversazo sorprendente la determinación del órgano de investigación judicial, luego de dos solicitudes de preclusión de parte de quienes llevaron el caso ante el fiscal Gilberto Iván Villarreal, que fue el que radicó el escrito de acusación. El oportunismo de su anuncio envía a las víctimas, mostrándolo como reivindicación de presuntas víctimas del expresidente, agregó. Además de la sospecha, desde su parecer, de que Núribe es una especie de carnada para una ley de punto final, de la cual justamente ha hablado el expresidente y sus apariciones en público. Asimismo, manifestó que con esta iniciativa se metería en un mismo saco a inocentes convertidos en culpables, con criminales sentados en el Congreso y hasta gestores de paz, como estaría a punto de ocurrir. Del mismo modo, la favoría apuntó a las controvertidas figuras de los senadores Iván Cepeda y a la ya fallecida Piaz Córdoba, que habrían establecido contactos con el ex paramilitar Juan Carlos Luzo Sierra, como ejemplo de los intentos de manchar la reputación de Uribe Vélez. A pesar de estos esfuerzos, el directivo sostuvo que la figura del expresidente de la República se ha fortalecido. No seré yo quien juzgue a jueces y fiscales, pero sí que a preguntas, muchas de ellas recogidas en la digna e indignada, respuesta de Uribe, al escrito de acusaciones. Entre tantas, hay una para mí inquietante. El llamado que usó sierra a quien la justicia de Estados Unidos dio total credibilidad, fue famoso en su momento, pues lo visitaron los senadores Iván Cepeda y Piaz Córdoba, recordó. Mención a Iván Cepeda e Iván Velázquez De acuerdo con sus señalamientos, al ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, le ofrecieron beneficios y contaba, según él, lo que supiera sobre los Uribe. Para lo mismo lo visitó el hoy ministro Iván Velázquez y también el periodista Juan Carlos Giraldo, como mensajero de otros actos funcionales. Sin embargo, la Corte Suprema no quiso escucharlo, ni hoy la Fiscalía parece querer hacerlo, precisó. Lo anterior no dejó de ser llamativo, pues comparte con el congresista Cepeda, hoy denunciante en contra del exmandatario, la designación en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional como integrantes del equipo del Estado. En su defensa, el directivo también hizo referencia a la percepción pública del gobierno de Uribe, al citar datos de la firma encuestadora en Bamer que indicaban una opinión positiva sobre su administración de casi el 80%, especialmente en áreas cruciales como la seguridad, la economía y la lucha contra la corrupción. Por último, para el presidente Begán, es claro que el símbolo del mito, solo hay un paso. Y que, en este caso, Uribe Vélez crece el mito de un nuevo campeador invencible en la política colombiana. Con ello, el presidente de la gremiación ganadera invitó a reflexionar sobre la naturaleza de la política, la justicia y el poder en el territorio nacional, que tendrán juicio a uno de sus líderes. ¡Gracias!